En este ejercicio vamos a calcular la integral de una función trigonométrica, la integral indefinida, que es la función del integrando, pues es un f de x es 1 partido por seno de x más coseno de x. Vamos a determinar la familia de primitivas, f mayúscula de x más c, tal que f' de x, tal que la derivada, como por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada de f de x más c, pues sea f de x la función del integrando. Entonces vamos a calcular la familia de primitivas. Bien, entonces en este tipo de integrales donde aparecen funciones trigonométricas es interesante hacer este cambio de variable, porque los que hemos ensayado en otros ejercicios son quizá un poquito más sencillas, las integrales que aparecían allí, pues no funcionarían. Vamos a utilizar este y veréis que quizá es un poco raro este cambio, pero enseguida vais a ver el por qué lo hacemos. Porque ponemos aquí una x partido por 2 y no una x. Enseguida lo veréis. Bueno, si t es igual a la tangente de x partido por 2, entonces x partido por 2 es el arco tangente de t, lógicamente, y por lo tanto x es dos veces el arco tangente de t. Diferenciando en cada miembro, nos queda que el diferencial de x es dos veces, la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más t al cuadrado por el diferencial de t. Así que, donde está el numerado, el diferencial de x, que es lo que figura lógicamente en la integral, va a ser sustituido por esta expresión. Ahora vamos a expresar el seno de x y el coseno de x en función de t. Para ello utilizaremos las identidades de la trigonometría. El seno de x es, utilizando la identidad del seno del ángulo doble, es dos veces el seno de x partido por 2, por el coseno de x partido por 2, puesto que x es el ángulo doble de x partido por 2. Lógicamente, esto es dos veces el seno de x partido por 2, por coseno de x partido por 2. ¿Y por qué pongo aquí el seno del cuadrado partido por el coseno del cuadrado de x partido por 2? Pues bien, porque esto, según la identidad fundamental de la trigonometría, es 1. Y dividir por 1, pues no afecta en nada el valor de la expresión. Pero esta estrategia nos va a servir para alcanzar nuestros fines. Ahora lo que vamos a hacer es dividir numerador y denominador por el coseno al cuadrado de x partido por 2. Con lo cual tampoco alteramos la expresión. Pero si os fijáis bien, al dividir por, agrupar un coseno de x con el seno y otro coseno con el coseno, pues nos queda que es dos veces, seno partido por coseno es la tangente, y nos aparece la tangente de x partido por 2, que ya podemos asociarla con t. Y coseno de x partido por 2 partido por el coseno, el mismo argumento, es 1. En el denominador nos queda la tangente al cuadrado de x partido por 2 más 1. Así que como la tangente al cuadrado es t al cuadrado, pues ya tenemos expresado en función de t el seno de x. Ahora vamos a hacer lo propio con el coseno de x. Para ello utilizaremos la identidad trigonométrica del coseno del ángulo doble. Como x es el ángulo doble de x partido por 2, pues esto será igual al coseno al cuadrado de x partido por 2 menos seno al cuadrado de x partido por 2. A continuación vamos a dividir por 1, es decir, por coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y haciendo algo muy parecido a lo que hemos hecho antes, pues nos queda dividiendo por coseno al cuadrado en el numerador y en el denominador, nos queda 1 menos la tangente al cuadrado de x partido por 2, dividido entre 1 más la tangente al cuadrado de x partido por 2. Pero la tangente de x al cuadrado de x partido por 2 es t al cuadrado. Por lo tanto ya tenemos expresado el coseno de x y el seno de x en función de t. Con el cambio de variable. Sustituimos la integral original y nos queda esta integral, dos veces por 1 partido por 1 más t al cuadrado, diferencial de t, y en el denominador dos veces t, esto es el seno, y esto es el coseno. 2 por t dividido por 1 más t al cuadrado más 1 menos t al cuadrado partido por 1 más t al cuadrado. Simplificándolo, simplificando la nueva función del integrando, pues nos queda un 2 y en el denominador un polinomio de segundo grado, menos t al cuadrado más 2t más 1. Por comodidad, multiplico por menos 1 y divido por menos 1, y saco el signo menos, este menos fuera, y en el denominador me queda el polinomio t al cuadrado menos 2t menos 1. Vamos a intentar ahora expresar la función del integrando, que es una función racional, como una suma de dos funciones racionales más sencillas. Para ello buscamos las raíces de t al cuadrado menos 2t menos 1, y vamos a factorizar ese polinomio, si es posible. Buscamos las raíces imponiendo la condición igual a 0, y encontramos con que son 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2, que son dos raíces reales distintas. Según esta tipología, la descomposición en suma de dos fracciones nos viene dada de esta manera. Hay dos coeficientes a y b que vamos a determinar identificando miembro a miembro los numeradores. Como vamos a ver, reduciendo a común denominador, el segundo miembro nos queda esto. Y, claro, el a lo tenemos que multiplicar por t menos 1 menos raíz de 2, y b lo tenemos que multiplicar por t menos 1 más raíz de 2. Entonces, como los denominadores son iguales, porque el producto de los dos binomios es, claro está, el polinomio que hemos descompuesto, esta igualdad es cierta, si y solo si los numeradores son iguales. Y entonces, como figura que solo hay el 1 en el numerador de la función del integrando, es como tenemos que pensar que el coeficiente del término en t es 0, y el término independiente es 1. Identificando, pues, los coeficientes de los términos en t y de los términos independientes, pues, podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones. a más b es igual a 0, y 1 es igual a menos a por 1 menos raíz de 2, menos b por 1 más raíz de 2. Pero cambio el signo por comodidad, multiplico por menos 1 en cada miembro de esta segunda ecuación, y así me resulta más cómodo. Ahora, de la primera ecuación obtengo que a es igual a menos b. Por lo tanto, sustituendo en la segunda, fácilmente llego a esta conclusión, que b es menos 1 partido por 2 raíz de 2. Y a, como es el opuesto de b, es 1 partido por 2 raíz de 2. Entonces, poniendo estos números donde figuraban los coeficientes a y b, tenemos estas dos integrales inmediatas. Saco fuera del símbolo integral las constantes, 1 partido por raíz de 2, y menos 1 partido por raíz de 2, y ya sabemos que la integral es el logaritmo. Estas integrales nos dan dos logaritmos neperianos. Esto es lo que nos da, más una constante de integración que le llamamos c sub 1. Ahora tengo que deshacer el cambio de variable y luego escribiré la constante final c. Bueno, pues a ver, vamos a deshacer el cambio de variable y por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando hemos hecho el cálculo de esta integral hemos sacado un signo menos fuera y también el 2. Por lo tanto, la integral pedida es menos 2 veces 1 partido por raíz de 2, que lo saco como factor común. ¿Vale? Esto es el factor común que saco. Y el logaritmo neperiano de la tangente de x partido por 2, menos 1 más raíz de 2, lo pongo en valor absoluto porque el logaritmo solo está definido para argumentos de valor positivo y lo mismo en el segundo término. Saco ahora, a ver, bueno, este 2 y este 2 se cancelan y por eso lo vuelvo a escribir así sin el 2 y el 2, que se cancelan. Así que ya tenemos calculada la integral pedida. Es la integral que nos pedían. Hemos hecho un cambio de variable. Hemos utilizado las identidades trigonométricas y en este caso nos ha dado un buen resultado el cálculo. A veces los cálculos se complican y hay que revisar la estrategia de cálculo si no llega a buen fin. Pero no ha sido el caso. Ha salido muy bien. Bueno, pues hasta la próxima y espero que lo hayáis entendido y que os animéis a probar, a hacer otras, a calcular otras integrales definidas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!